Esta es la foto de Ricardo Papadopoulos, 21 años, sin licencia de conducir, acusado de atropellar y matar a Isaac. Aparentemente lo bocharon dos veces del examen de conducir. Sí, claro, manejaba sin registro, y su padre, Rubén Papadopoulos, podría quedar libre esto en las próximas horas. Estaba detenido en una comisaría, se entregó el fin de semana diciendo, fui yo. Mirá. Y la justicia dijo, no fue él, le está dando tiempo al chico a que se escape, a que se esconda. ¿Por qué? Porque la justicia ya tenía una filmación, que ahora no vamos a ver, donde él está con el acompañante que está junto a él en el momento en que matan a Isaac. Ahí está. Exactamente. Y salen los dos y miran el bollo en el auto. Mirá, acá vemos cuando estaba preocupado por el bollo del auto. Mirá, miraba el bollo, no miraba a Isaac. Sí, la verdad es que esa imagen es muy fuerte, ¿no? Porque se agarra la cabeza y su amigo ya lo agarra del hombro y vamos, le dice. Y bueno, ese fue el único momento, el último, en que se lo ve a este joven de 21 años que sigue prófugo. Y como decían, él fue bochado en su momento cuando se presentó en el 2017, con 18 años, a sacarle la licencia de conducir, pero llegaba el psicofísico y le decían, no, no estás apto. Y entonces después lo mandaban a hacer un psicofísico en una clínica privada para llevarla de nuevo al registro. Y con ese estudio, que se hizo en una clínica privada, le dan el ok, pero bueno, ahora tenés que pasar el teórico. Pero no se presentó en el teórico. Entonces nunca tuvo la licencia de conducir. Y el psicofísico se lo tomó a una psicóloga que en marzo de este año, marzo 2020, también le dijo que no al papá, al que está detenido en este lugar. No. Ninguno de los dos, ni padre e hijo, estaban capacitados de pasar un psicológico en un análisis, en un examen para sacar el registro de conducir. Ahora, es muy importante esto, ¿no? Vamos a meternos, no sé si vos lo sabés, si no vamos a hablar especialistas en temas de delitos viales o accidentes de tránsito o en todo lo que tenga que ver con aprender, digamos, a conducir toda la gente que está pendiente de estas cuestiones para evitar accidentes. No aprobar un psicofísico, ¿qué significa? ¿Que vos tenés una personalidad violenta, por ejemplo, y no podés manejar? Sí, yo te diría que en realidad son más que nada también los reflejos, tiene que ver más que nada con los reflejos. Y recordá que es un análisis que, bueno, por supuesto que tiene que ver con... A ver, es algo muy específico lo que hacen los profesionales, los psicólogos al momento de este examen. Tampoco me quiero meter mucho, pero recordá aquellos dibujos que hay que hacer, hay que reproducir, te muestran el original, vos tenés que reproducir lo mismo. Como, bueno, eso es lo que... o interpretar algunos dibujos, eso es lo que no lograron pasar en su momento. Pero además hay otra actitud, no solo eso, sino que no pasaste eso. Bueno, te dieron el ok en una clínica privada, imaginemos que tal vez lo pudo hacer más cómodo, lo hizo bien ese análisis, pero después llega con eso, le dicen, bueno, anda al teórico ahora. No estudió, no fue al teórico directamente. Exactamente. Entonces, se van sumando desastres para explicar el desastre, la muerte de Isaac, o el crimen de Isaac. Vamos a entrevistar al doctor Baker, que es abogado de la familia de Isaac. ¿De usted alguna novedad en la causa? Bueno, en principio, el día domingo a la noche, a última hora, presentamos el pedido de parte creyente, por el cual el papá, digamos, José, el papá de la víctima, José Carlos Suss, con el patrocino letrado mío, el doctor David Bergsten, se presentó como parte creyente y en tiempo récord, en horas de la tarde, recibimos notificación electrónica, por medio del cual la jueza Guilla Andut, titular del juego criminal con el de 62, hizo lugar al pedido, efectivamente, y lo tuvo como parte creyente con el patrocino letrado de mi colega y el mío. Esto permitirá que en el día de hoy hagamos presentaciones, al menos desde el punto de vista de solicitar copias digitalizadas de toda la causa, para poder estudiarlo, eso en forma urgente, obviamente, porque necesitamos saber bien cómo se está trabajando, por más que tenemos conocimiento que tanto desde la fiscalía, como desde el juzgado criminal, juez de 62, se está trabajando arduamente, al igual que la policía, en la búsqueda de este verdadero delincuente, que se encuentra prófugo, Ricardo Manuel Papadópulos. Bueno, básicamente, la idea nuestra es solicitar algunas medidas probatorias, profundizar en la pericia accidentológica, que no sabemos si se ha realizado y de qué manera, o sea, de alguna forma, esto nos va a posibilitar colaborar activamente con la fiscalía, como acusadora privada, a la par de la fiscalía, a los fines de que este hecho pueda ser esclarecido debidamente y se pueda hacer justicia, para lo cual, previamente, deben encontrar a este verdadero asesino al volante al que me he referido anteriormente, digamos. Está por Rubén Papadópulos, ¿no? Porque ahora, a ver, ¿cómo queda la calificación legal? El padre, como parte de una estrategia elaborada, aburrida, obviamente, por él, por su familia y desde la parte legal, armaron toda esta estrategia legal, básicamente, de presentarse prácticamente 48 horas después de acaecido el hecho. Nosotros vemos que esto ocurrió el día jueves a las 23.05, se presenta a las 19 horas del día sábado, o sea, prácticamente 48 horas después de, donde ya tuvo todo el tiempo del mundo con su abogado, su equipo legal, para pergeniar esta verdadera maniobra de encubrimiento, entre comillas. Ahora me voy a referir al respecto y te voy a decir por qué. Porque en realidad no le cabe el encubrimiento al padre por una normativa legal. Porque le comprende a generales de la ley. No, sí, bueno, sí, digamos, por el artículo 277, claro, el inciso cuarto del código penal, con lo que respecta al encubrimiento, determina que están exentos de responsabilidad criminal. Pero familiar y directo. El padre, en este caso, como familiar directo, por el grado de consanguinidad. Con lo cual, tranquilamente, puede encubrirlo y no es punible, básicamente. Bien, doctor, Sebastián Domenech le quiere preguntar, doctor Becker, que está siguiendo el caso del comienzo. Sí, Sebastián. ¿Creen que esto es una estrategia familiar del padre, no? De entregarse acá, le queda poco, entendemos privado de su libertad, seguramente va a ir, saldrá en libertad. Ahora, ¿usted cree lo que él dijo ayer en la declaración indagatoria vía Zoom, al decir, por ejemplo, bueno, no solo que llamó llorando a su hijo, que él mismo estaba nervioso, sino que no tuvo más contacto después de ese llamado con el papá, más allá de que la opinión suya es que lo está encubriendo, ¿no?, en este caso. No te quepa la menor duda, lo está encubriendo. Esto fue más parado de un plan, ganaron tiempo. Esto estaba totalmente pergeniado para que se pueda profugar, para que tenga cabida dentro de este verdadero clan, digamos, sin ser peyorativo, que es la familia ampliada, en realidad, Papadopoulos, que están vinculados, no ellos estrictamente, pero sí el clan con verdaderos delitos, delitos de todo tipo, de secuestros virtuales, robos, robos de vehículo, trata, estafas reiteradas, etcétera, etcétera. Dejo a salvo, que no estoy involucrando tanto al hijo como al padre, pero lo cierto es que tiene un poderío económico, se ha ganado tiempo para que se lo pueda esconder o cubrir en otro domicilio de la propia familia gitana directamente, y bueno, básicamente, con otro apellido, muy probablemente, sin descartar la posibilidad de que estén en el interior, y la hipótesis más temida por la familia a la cual represento es que se haya profugado el exterior. Esperemos que no, me parece, me parece y entiendo que sería una maniobra muy poco inteligente por parte del colega que no sé cuál es el apellido que representa a la defensa, pero bueno, por otra parte, yo creo que la entrega sería la medida más adecuada en este caso concreto, sobre todo por esta calificación, digamos. ¿Qué vinculación tienen con el Papadopoulos, que participó el choque y vuelco a la General Paz? Mira, yo como te dije anteriormente, recién el día de ayer a la noche, pues fuimos tenidos como parte de Gerellante, a hoy, hoy no bien termine esta nota, voy a elaborar ya un escrito para que en forma urgente o me den turno en el juzgado o me faciliten inmediatamente copia de las actuaciones para poder tener datos que desconozco en este momento, digamos. Seguro. Con lo cual hay datos o información concreta que no puedo suministrar y estoy ansioso, obviamente, por tenerla, digamos. Sin duda, doctor. Porque quiero, para eso fui contratado y queremos que esto se esclarezca lo antes posible, para lo cual, obviamente, se requiere que esta persona sea encontrada, digamos, y sea detenida lo antes posible. Y en lo que respecta al padre, coincido con Lorena, en el sentido de que, habiendo sido indagado con el elemento, digamos, de ser el titular registral del vehículo, probablemente sea escarcelado, porque no hay elementos probatorios de cargo que lo puedan sindicar. No le creo lo que dijo, obviamente, desde ya que ha tenido contacto. Seguro. Al menos hasta el momento que fue detenido. Esto fue algo, un plan perfectamente pergeniado. Sí. Que requiere que sea esta persona detenida de inmediato, al igual, al igual que el testigo, que el amigo que lo acompañaba, que, como decías vos, Lorena, al comienzo de la nota, lo consolaba, lo consolaba porque se le había dañado el vehículo. No porque había causado la muerte. No porque mató a Isaac, doctor. Digamos, y donde él se agarraba la cabeza, este pibe Ricardo Papadopoulos, pero no generó la más mínima empatía, no era un consuelo o agarrarse la cabeza por haber causado la muerte del nene de Isaac ni de haberle ocasionado lesiones gravísimas a la mamá Débora y haber destruido una familia entera, en realidad.